Todos estaremos de acuerdo en que las últimas entregas de la saga Call of Duty no son la experiencia más representativa de lo que esta saga ha tenido para ofrecer a lo largo de su tiempo de vida como franquicia. E indudablemente hay entregas que hoy vemos como clásicas o antiguas, pero que ofrecen lo mejor de Call of Duty en pleno 2024. Por eso el día de hoy vamos a repasar cuáles son los mejores Call of Duty para jugar en este 2024. Hablaré mayormente en términos de multijugador a ver cuál está más vigente, pero los otros modos claramente aplicarán. Antes de empezar por favor díganme cuál es su juego favorito de la saga en 2024 y ya sin más que decir, comencemos. Empezamos en la lista con un infaltable en este tipo de videos, Call of Duty Mobile. Sí amigos, si no somos sinceros puede que no nos guste del todo, puede que la sobresaturación de contenido, que las skins ridículas, que la mala optimización, el peso exagerado del juego, o sea, son muchas razones las que pueden echar para atrás a cualquiera que quiera entrar en el juego. Pero me parece simplemente innegable que Code Mobile desde su salida es de los mejores juegos que la saga tiene para ofrecer. Tampoco nos bañamos al extremo que muchos dicen, que es el mejor Call of Duty de todos, claramente no. Pero tiene cosas muy buenas que ofrecer. Tiene un multijugador casi eterno, con una cantidad de contenido inmensa, un grandísimo lore que sí, lo sé, tengo que tratar en algún video. También tiene un Battle Royale interesante y de vez en cuando los zombies, o sea, está bastante bien, es un juego muy vivo, actualizaciones frecuentes. Si te gustan las skins, si te gusta todo el contenido que este juego puede reunir, creo que tienes mucho jugo que sacarle a este juego. Hay de todo amigos, y de verdad que si quieres introducirte a la saga Call of Duty fácil, rápido y gratis, Code Mobile es sin duda la mejor opción. Pero pasemos a un clásico, Call of Duty 4. Muchos no lo sabrán, pero a día de hoy el primero de los Modern Warfare es de las mejores opciones para jugar la saga. Es verdad que si lo pretendes comprar original, va a salir bastante caro, y no hay mucho soporte a los servidores a menos que seas de Xbox. Por eso lo mejor claramente es en PC, ya que ahí encontraremos versiones gratuitas del juego que son completamente jugables, libres de virus, con todo el contenido, servidores dedicados, de todo. Y lo mejor es que hacer un juego tan clásico no es muy frecuente que jugadores poco aptos o tramposos lo jueguen. Solamente te encontrarás verdaderos veteranos con ganas de disfrutar sus entregas favoritas. A lo mejor puede ser un poco tryhard, eso es verdad, pero aún así puede ser de las experiencias más divertidas de la saga entera, de las más sanas que te encontrarás. Y si lo haces como dije, será sin ningún costo. Tenemos uno de los mejores multijugadores que hay en la saga, con una mezcla de gráficos, de mapas, de armas. O sea, es un juego brutalmente realista, porque es quizás la experiencia más realista que nos vamos a encontrar en este video. Pero al mismo tiempo es muy desenfadado y divertido. Tiene todo el arcade que caracteriza a Call of Duty, que lo hace, pues lo que es Call of Duty. Uno de los grandes juegos de todos los tiempos. Y nada diferente con este Call of Duty que podemos decir tranquilamente, fue, es y siempre será, el Call of Duty más grande de todos. Y una gran opción para jugar en pleno 2024. World War II fue un juego resistido por la comunidad desde su salida. Y no ayudó a la reputación del juego el poco contenido que se le añadió durante los primeros meses de vida del juego. Además, el modo League, las partidas con amigos, un montón de inconsistencias que, durante los primeros meses de vida del juego, casi que lo mataron. Pero la perspectiva que nos ha dado el tiempo nos ha permitido apreciar a este Call of Duty como lo que es. Una de las entregas más grandes de la saga, de las más completas en todos los sentidos. El multijugador es sencillamente pletórico. Está en el mejor estado que hemos visto. Nuevamente con los jugadores fieles, leales a la saga, que disfrutan de un buen juego de Segunda Guerra Mundial. Como dije, lleno de contenido, con temáticas únicas como el cuartel general, algunos suministros, contenido infinito, partidas súper dinámicas, gameplay de calidad. Y por si fuera poco, un modo zombies que me encanta ponderar porque en este juego es especialmente bueno. Si alguna vez alguien ha querido sentir lo que es el terror y la dificultad en un modo zombie de Call of Duty, tiene que probar este sí o sí, porque la calidad de este modo es tremendo. Este juego es quizás una sorpresa. No esperarías que un juego de Segunda Guerra Mundial de hace casi ocho años sea tan vigente. Pero se explica simple. Es un juego tremendamente divertido, con modos de juego que COD jamás repitió. Es el último juego que de verdad respetó su propia temática, y un fan de verdad debe probarlo sí o sí. Volvemos un poquito a la modernidad. Un juego un poco más reciente, Modern Warfare de 2019. Un juego que muchos despreciaron por motivos claros. Fue la segunda entrega de la saga en tener skill-based matchmaking y la primera en instaurarla de manera regular. Eso es un cambio que a día de hoy no se ha terminado de asentar bien en la franquicia. Pero, en primera, eso no es suficiente para opacar todos los méritos que tiene este juego. Fue el encargado de traer a Call of Duty las nuevas épocas, con un motor gráfico nuevo. Gráficos llevados a otro nivel que aún a día de hoy no han sido superados. O sea, para la propia saga esto ha resultado insuperable. Es una locura. Sistemas como el del armero, la remoción de los DLCs y muchísimas cosas más. Todo eso aplicado a un multijugador que, no creo que nadie negara que es divertido. El único problema era el skill-based matchmaking. Y todos podemos dar testimonio de cómo después de la salida de Cold War, al parecer simplemente quitaron el skill-based matchmaking de este juego. No sé si es de verdad que lo quitaron del todo. Que los Tryhards a lo mejor se fueron al otro juego y por eso ya no hacen tan jodidas las partidas. Realmente no sé qué es lo que pasa con estos juegos. No sé por qué el juego está como está. Pero es innegable que con todo el contenido, con todo lo que hay por hacer y con todo lo que el juego puede ofrecer, está en uno de sus mejores momentos desde la misma salida del juego. Y todo el mundo debería darle una oportunidad a lo que es la verdadera nueva era de Call of Duty. Cold War es un caso muy similar también. Todo el mundo dice que el skill-based matchmaking tan agresivo enterró este juego durante su año de salida. Nadie quería probarlo, pero ahora que el juego parece no tener más skill-based matchmaking, también está en un estado tremendo, dejándonos disfrutar de todas las mieles de este juego. Es único en el sentido que nos ofrece una movilidad cercana a la avanzada, demasiado versátil y demasiado dinámica, pero que al mismo tiempo lo mezcla con la ambientación de la Guerra Fría. Es una experiencia increíble porque mezcla lo mejor que tuvimos en los mejores tiempos de la saga, con lo mejor que tiene la saga hoy en día. Es un juego lleno de personalidad, de carisma, con unos cuantos de los mejores mapas de la saga, combinados con mapas totalmente novedosos. Es espectacular, porque si además los mezclas con los zombies de este juego, que tranquilamente pueden ser los mejores de la saga, de acceso gratuito, sin pagar ningún DLC, con una cantidad de contenido absurdo, cuatro mapas muy buenos, de verdad buena calidad, con easter eggs geniales, historias decentes, jugabilidad de lo mejor, innovación por todas partes, es sencillamente brutal todo lo que este juego tiene para ofrecer en este 2024. Todo el mundo debería probarlo al menos una vez. Seguimos en la saga Black Ops, esta vez con el último juego de la saga sin tener skill-based matchmaking. Les hablo de Black Ops 4. Y para este no hay ningún tipo de apelativo. Desde que salió era simplemente perfecto, lo tenía todo, una mezcla ideal de contenido, buenas armas, buenos mapas, un gameplay increíble que mezclaba lo mejor del futurismo de Black Ops 3 con lo mejor de lo clásico de Black Ops 2. Era un equilibrio ideal. Los mejores camuflajes de toda la saga están aquí. El elenco de skins de personajes más completo de toda la saga está aquí, repleto de auténticas leyendas. Estamos hablando del que tranquilamente y con diferencia, es el mejor multijugador de la saga Call of Duty. Y dado que lo han regalado tantas veces en PlayStation Plus y demás, está lleno de puros jugadores amantes de la saga que quieren jugar a lo legal, respetar el juego y explotar todo lo que tiene para entregar. Tienes también el modo Blackout, que pues, bueno, ahí está. Si te gustan los Battle Royale, a lo mejor te lo pasas bien. Pero es que también tenemos los zombies, que son una verdadera joya. El cierre definitivo de la saga, con mapas muy buenos. Es verdad que es un poco irregular, pero no tengas dudas de que tendrás un muy buen rato jugando esta entrega, que no se puede describir de otra manera que no sea pletórica. Es simplemente fantástica. Y si eres un verdadero fan de Call of Duty, tienes que jugarla. Otro auténtico infravalorado, Infinite Warfare. Mismo caso de World War II. La gente no lo quiso cuando salió, pero ahora que lo vemos en retrospectiva, es sin duda de los mejores Call of Duty del momento, por no decir que el mejor de la historia. Tiene que ser de los multijugadores más divertidos de toda la saga. La explosión de la movilidad avanzada combinada con lo clásico, nos da un juego súper accesible. Es impresionante, pero cualquiera puede jugar este juego. Tiene una cantidad y calidad de contenido absurda. En serio, es bestial todo lo que este juego trae. Y lo mejor es que es sumamente accesible para cualquiera, ya que los suministros funcionan de manera distinta y cualquiera podría tenerlos. Es una cosa bestial. Un multijugador tremendo, acompañado de unos zombies igual de tremendos. Es básicamente el juego perfecto, que nos da la oportunidad de probar Call of Duty al máximo de su potencia, con la movilidad avanzada, como siempre debió ser desde que se inventó esta movilidad. Es la muestra de qué tan grande pudo ser Call of Duty, del potencial que albergan todos y cada uno de los juegos de esta saga, y de que no importa cómo empieces, sino cómo terminas. Y este juego, sin dudas, es de los mejores juegos de la franquicia. Y para terminar este video, y como el rey absoluto de Call of Duty, Black Ops 2. Sí, amigos, puede que no nos guste. A mí personalmente no me gusta que este juego tenga este estatus, pero algo es innegable, y es que Black Ops 2 es sencillamente perfecto. No hay otra manera de describirlo. Es un juego simplemente ideal. La perfección hecha Call of Duty. El multijugador de este juego en términos simples, es un rejunte de las mejores armas de la saga, las mejores rachas de la saga, los mejores mapas de la saga, una movilidad clásica, sí, pero que se ve potenciada por todos los otros factores que nos da el juego, y haciéndolo dinámico como ningún otro. No creo que sea secreto para nadie que la mejor opción para probar esta joya hoy en día es Plutonium. Ahí estamos totalmente protegidos, el juego se conserva en perfecto estado, solo lo están jugando verdaderos clásicos que aman el juego de verdad o gente que lo está descubriendo recién. Y como para no amarlo, ¿sabes? Es simplemente la entrega que perfeccionó la fórmula Call of Duty. En su momento, al menos, que por si fuera poco, nos trajo unos zombies que también fueron irregulares, porque de los cinco mapas que hay, dos son realmente malos, el otro es muy bueno, y los últimos dos son verdaderas obras maestras. Pero eso no quiere decir que sean malos mapas tampoco, porque tienes Transit que tiene que ser a fuerza de los mapas más entretenidos para jugar con amigos. Eso no se puede negar. Estamos hablando de una de las entregas más completas de la saga Call of Duty, de las mejores sin duda, con lo mejor de los mejores tiempos de la franquicia y que desde hace tiempo está viviendo una segunda vida gracias al Plutonium. Sin duda, si quieres la experiencia Call of Duty definitiva, tienes que jugar Black Ops 2. Y bueno amigos, ese fue mi top de los mejores Call of Duty para jugar en pleno 2024. Como dije, estamos centrándonos en el multijugador en este gran video, pero aún así ponderamos los terceros modos. Creo que de verdad que por los parches, lo de regalar los juegos en las tiendas, por los clientes y los servidores, estos son los mejores juegos que alguien que quiera probar Call of Duty y no le estén gustando las entregas actuales, puede probar para tener la mejor experiencia posible con la saga. Pero bueno, esa fue mi opinión, ya estuve un largo rato hablando, ahora es su turno amigos. Por favor, déjenme abajo en los comentarios cuál es su Call of Duty favorito, actualmente el que más les esté gustando, el que estén disfrutando más. Y si sienten que me hizo falta algo en este top, también coméntenlo, déjenlo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Quiero mandar un agradecimiento muy especial a todos y cada uno de los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto más seriamente. Y si no eres miembro y quieres apoyar el canal, cualquier like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo siga trayendo más contenido como este. Pero bueno amigos, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por verme, espero de corazón que les haya gustado mucho el video. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.